Todo lo que yo hago es una música, no está situado ni en pop ni en rock, es música. En todo caso, lo que más me gusta cantar es las cosas del folclore de Argentina. Entonces yo hago esto, todas las canciones de los compositores argentinos y latinoamericanos, cada vez mi espacio, como dijo ayer el diario de Nueva York, se está abriendo más para todos los compositores de América Latina. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, caerá, caerá, caerá. Cambia todo, cambia, caerá, 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 caerá. Cambia el pelaje, la fiel, cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. En serio. Cambia todo, brindan. Cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en estas tierras de Cana, cambia todo El permanente recuerdo, no olvidarse, no tapar Como si nosotros nos tuviéramos que olvidar de los que fueron asesinados Torturados, humillados, como la canción que yo canté anoche Pero nunca derrotados Porque nosotros estamos vivos para que esos que torturaron y que humillaron Y que hicieron desaparecer Nosotros, los que todavía tenemos vida, no nos olvidemos más Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me arañó la suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente León viejo Yo soy pesadeo Que la guerra no me sea indiferente indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado es tal que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.